La Guardia Civil ha intervenido 2.825 armas prohibidas en un almacén situado en el polígono industrial de Moncada, Valencia. Las investigaciones iniciaron el pasado mes de diciembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que a través de una página web se estaban comercializando defensas linternas pudiendo ser estos objetos catalogados como armas prohibidas. Asimismo, los agentes pudieron comprobar que en una armería de Melilla se estaban comercializando tarjetas de plástico que, una vez manipuladas, se convertían en una navaja. La Intervención Central de Armas y Explosivos corroboró que se trataban de armas prohibidas.